¡Hola, hola! Hoy, como todas las semanas, continuamos con las 30 curiosidades de nuestra querida serie post-apocalíptica, esta vez enfocándonos en el capítulo 8 llamado Cuando nos encontramos en necesidad. Espero les guste y vamos allá rápidamente. Número 1. Lo primero interesante que podemos notar es que aquí se ha tomado libertades creativas con David, como hacerlo más que un líder, una especie de mesías salvador de su grupo, y es por este motivo que ellos lo siguen y obedecen sin chistar. Esto, claro, nunca ocurrió en el juego. Número 2. El restaurante del principio donde David le sirve a su gente es el mismo donde se enfrenta con Ellie al final, y este lugar incluso termina en llamas. Convenientemente en el final, el lugar está completamente vacío. Número 3. Mientras Ellie cuida a Joel, podemos escuchar una particular melodía que en realidad no di con el nombre de esta, pero sí que te puedo decir que esta melodía suena en el segundo juego al final de la primera pelea de Ellie vs Abby, cuando esta última termina perdonándoles la vida a Ellie y a Dina. Número 4. Ellie aquí sale a cazar con el rifle de Joel en vez de con un arco. Esto puede ser porque ellos en ningún momento que yo recuerde obtuvieron el arma de flechas, solo tenían armas de fuego a su disposición. Número 5. Se omite la escena de caza del conejo, que a muchos sorprendió la crueldad con la que se mostró mientras jugábamos. Puede ser porque Ellie salió a cazar con el rifle y esto pudo destruir al animalito, no siendo para nada comestible. Número 6. A diferencia del juego, aquí es Ellie quien encuentra a David y a James. En el juego es todo lo contrario, y estos aparecen de la nada de sorpresa frente a la chica. Número 7. Tenemos la participación de Troy Baker como James. Por si no lo sabías, dudo que no lo sepas. Troy interpreta a Joel en los juegos, y así tuvo su participación y cameo en el show. ¡Cool! Número 8. Esta actriz que vemos es la mamá de la chica que se lamenta por la muerte de su padre, se parece mucho a Mel, una personaje femenina del segundo juego. Estoy seguro que la seleccionaron a ella a modo de guiño, porque prácticamente es igual a Mel. No fue para nada casualidad su participación, de eso estoy seguro. Número 9. Por si te preguntaste quién era el hombre que murió, y el grupo menciona, el cual resultaba ser el padre de la chica, debió ser este que Joel acabó en el final del capítulo 6, ya que David dice que envió gente cercana a explorar, y aquí uno de sus hombres resultó muerto. La universidad está muy cerca del complejo donde se desarrolla este capítulo. Número 10. Si lo notaste, al principio la chica que perdió a su padre, le pregunta a David si van a sepultar al hombre. Este se excusa diciendo que el clima no lo permite, pero estoy seguro que el cuerpo de esta persona terminó en la olla, si es que entienden a lo que me refiero. Es la forma más sutil de decirlo. ¡Qué cruel! Número 11. En sus palabras, David, antes del desastre, desempeñó como profesor de matemáticas, dando clases para niños de la edad de Ellie. Entonces este mismo acercamiento con personas jóvenes, pudo desencadenar en el fetiche enfermizo que el hombre demostró, el cual obvio no voy a mencionar, pero ustedes ya lo saben. Antes de continuar, te pido que si te está gustando el video, le des un bonito like y suscríbete papu para que sigamos creciendo en esta linda comunidad. Recuerda que puedes seguirme en Instagram y saldrás saludado en el siguiente video. Ahora sí, continuamos. Número 12. Una sutil diferencia que tenemos con el juego es que en este, Ellie sale a cazar transportándose a caballo, y en la serie lo hace a pie. Incluso cuando escapa de sus enemigos, galopa a toda velocidad por la desesperación del momento, cuando ellos se dan cuenta que Ellie viaja con Joel. Número 13. Si bien lo notaste cuando David y James vuelven al restaurante y muestran al ciervo que obtuvieron, la gente queda con caras raras, porque acababan de decirles que lo que iban a comer era ciervo. Así que era incoherente que obtuvieran otro tan rápido. Desde aquí se nota una ligera sospecha en estas personas. Número 14. Joel se recuperó por medio del uso de la penicilina, debido a que esta medicina es usada para tratar algunas infecciones provocadas por bacterias, como la neumonía o la fiebre. Esto hizo que junto a los cuidados que le brindó Ellie a su herida, Joel recuperara paulatinamente su energía, suprimiendo la fiebre que lo tenía con un pie en la tumba. Número 15. En la serie, David junto a su grupo van a darle casa directamente a Ellie y a Joel. En el juego, él no se molesta y envía a sus hombres a hacer el trabajo sucio. Muy bien que le dieran más participación aquí. Número 16. En el juego, luego de la caída que Ellie sufre junto a la muerte de su caballo, ella se las arregla para escapar de los enemigos y recorrer gran parte del territorio, hasta que finalmente es atrapada por David. En la serie, ésta es capturada de inmediato luego de esta caída. Número 17. En este capítulo, tenemos una secuencia exclusiva de la serie que nos muestra a uno de los atacantes llegando directamente al escondite de los protagonistas. En el juego, ellos nunca encuentran este lugar y es Joel quien se muestra ante ellos acabándolos uno a uno. Número 18. En el interrogatorio, tenemos cositas bastante interesantes, como por ejemplo, que la serie decidió hacer la secuencia con planos contrarios al juego, ya que en el capítulo, Joel se enfoca y ataca a los enemigos que se encuentran hacia la derecha. En el juego, todo esto ocurre de forma similar, pero hacia la izquierda. Toques aquí y allá. Genial. Número 19. Otro detalle genial es que en la serie, Joel acaba con el tipo de la silla apuñalándolo, mientras en el juego lo estrangula hasta la muerte. Sádico, pero genial. Número 20. Aunque Ellie mordió a David y esta le dice que ahora él está infectado, es de conocimiento público que, a pesar de que la chica tiene el Cordyceps dentro de ella, esta es incapaz de contagiar a otros. Esto se confirmó cuando en el segundo juego, Ellie mordió a Abby y esta nunca se convirtió, incluso después de meses. Número 21. El reencuentro de los protagonistas es al exterior del restaurante en llamas, mientras que en el juego este ocurre dentro del lugar, y así le dieron un toque mucho más dramático, pero eso no significa que la versión de la serie también sea muy sentimental. Número 22. Una incoherencia bastante notoria del capítulo, es que al comandar un grupo tan grande, más de alguna de estas personas debió alarmarse por el incendio del restaurante, pero aún así ninguna de estas llegó al lugar. Esto es más incoherente aún, al ver que el lugar justamente estaba vacío para el enfrentamiento de Ellie contra David. Conveniencia de guión por donde lo miren. Apegado a la realidad, esto habría sido un caos total. Número 23. ¿Sabías que David en el juego es interpretado por el gran actor Nolan North? Por si no sabes quién es él, pues él es la persona que le ha dado vida en varias ocasiones al único y genial Nathan Drake en los juegos de Uncharted. Sí, es muy genial y versátil. Número 24. David en la serie es interpretado por Scott Shepard, quien curiosamente tuvo una pequeña participación en El Camino, la película que termina la historia de Breaking Bad. Él interpreta a uno de los policías falsos que se cruzan a Jesse en el departamento de Todd. Número 25. La actriz que interpreta a Joyce, que destacó por su gran parecido a Mel, se llama Ari Rombog. Y curiosamente, estoy seguro que esto no lo sabían, ella es una persona trans. Sí, tal y como lo escuchan. Hasta a mí me sorprendió eso. Ahí sí que tienen inclusión. Muy interesante, ¿verdad? Número 26. A pesar de ser enemigos destinados, Joel y David nunca interactuaron ni cruzaron palabra alguna, ni siquiera en el juego. Aunque se causaron daños colaterales con las muertes y el daño hacia los suyos. Habría sido genial verlos enfrentarse al menos unos segundos en el capítulo. Número 27. El escenario frío del complejo, a pesar de lo que muchos creen, no es CGI ni nada por el estilo. Los extras del capítulo nos muestran que todo esto son escenarios naturales en Calgary, Canadá, con uno que otro retoque. Pero se rescata enormemente que los actores hayan soportado estas frías condiciones climáticas. Número 28. Tranquilos amigos, que ningún caballito fue herido durante el rodaje del capítulo. Se usó un caballo mecánico con efectos especiales para hacerlo parecer real. Así que no pasa nada. Todo es paz y tranquilidad. Número 29. Este es el segundo capítulo de toda la serie donde no aparece ni un solo infectado, omitiendo todas las secuencias con estos que aparecen en el juego. El primero donde ocurrió esto fue en el capítulo 6, donde Joel se encuentra con Tommy. Y número 30. Finalmente, este capítulo ha sumado un total de 8.1 millones de espectadores durante su emisión. Esto supone un grandioso crecimiento de un 74% respecto al primer episodio de la serie. Así que esperamos el capítulo final sea aún más grandioso y visto por más personas. Y bueno amigos, con esto estamos terminando las rápidas e interesantes curiosidades del capítulo 8. Si te gustó el video, como siempre te invito a dejar tu poderoso like, nivel sobreviviente legendario y un bonito comentario. Recuerda seguirme en Instagram y saldrás saludado en el siguiente video. Ahora, paso a dejar los saludos correspondientes de hoy. Muchísimas gracias por llegar al final. Chau chau. Mando muchos saludos para las siguientes personas que me siguieron en Instagram. Muchas gracias a todos ustedes por formar parte de esta linda comunidad. Si quieres salir saludado en mi siguiente video, solo tienes que seguirme en Instagram. Nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile. ¡Hasta la próxima! Jugadores.